No sé cómo fue si Manuel o José Si eras tú o era yo Yo no sé cómo fue Lo sentí, lo viví en el aire Yo sentí abierta al mundo Yo no sé cómo fue yo que sé Que me ha dado, se ha despertado Como la primavera mayacado Y se ha clavado en mí Y en nuestro mundo Escucharé el calor de tu voz Y el peso del silencio entre los dos Grabando surcos Flotando por el espacio Como un gato Deambulando Dejando la distancia a tu lado Sí, tú me lo has clavado No sé cómo fue si Manuel o José Si eras tú o era yo Yo no sé cómo fue Flotando por el espacio Como un gato Deambulando Dejando la distancia a tu lado Sí, tú me lo has clavado Sí Dejando la distancia a tu lado Except now.